Bienvenidos todos. Este es el cuarto de cuatro videos sobre gestión de datos cualitativos. Este video trata sobre los procedimientos de codificación. En esta sesión, cubriremos tres puntos principales. Respectivamente, definiremos qué es la codificación de datos cualitativos. Luego veremos diferentes enfoques para codificar datos cualitativos y luego veremos un breve ejemplo de cómo desarrollar un marco y una estructura de codificación para el análisis de datos. Si pensamos en qué es la codificación, podemos considerar que implica etiquetar y organizar sistemáticamente datos no estructurados a partir de transcripciones de entrevistas, notas de campo, documentos, videos, etc., con el fin de determinar temas, relaciones y patrones entre ellos. La codificación se puede realizar a mano, utilizando un procesador de documentos y barra diagonal o un software como NVivo o Tagete. Y puede ser deductiva o inductiva. En el enfoque deductivo de la codificación se tiene un conjunto predefinido de códigos asignados a los datos. Los códigos predeterminados pueden basarse en un marco conceptual específico utilizado o en un área temática de interés. Por ejemplo, intervenciones agrícolas agroecológicas o prácticas de inclusión de la red de investigación de agricultores. Los posibles problemas incluyen que comenzar con códigos predefinidos puede generar el riesgo de tener un sesgo hacia las respuestas esperadas y pasar por alto otra información importante en los datos. Podemos encontrar algunos ejemplos de codificación deductiva en las intervenciones agrícolas que utilizan. Por ejemplo, principios agroecológicos como códigos para identificar el alcance de su implementación. Las prácticas de inclusión de la red de agricultores investigadores podrán utilizar códigos derivados de los principios de la red de agricultores investigadores con el fin de determinar su grado de implementación. En la codificación inductiva, los códigos son abiertos, ya que se derivan de los datos y permiten que la teoría surja de los datos. Normalmente, este es el enfoque utilizado en la teoría fundamentada. Al observar muestras de datos individuales, se pueden asignar códigos en función de temas relevantes o importantes que surjan. Al observar un conjunto de muestras de datos, normalmente encontramos que habrá códigos recurrentes entre ellos, pero también puede ser necesario utilizar otros nuevos. Otras veces, es posible que necesitemos dividir un código en dos o cambiar uno existente después de haber revisado todo el conjunto de datos. Los posibles problemas incluyen el hecho de que requiere un enfoque sistemático para evitar codificar erróneamente los datos, lo que requiere más tiempo y energía. Es importante señalar que los dos enfoques no son mutuamente excluyentes y, a menudo, pueden combinarse. Por ejemplo, podríamos comenzar usando un enfoque deductivo aplicando algunos códigos basados en nuestro tema de interés y luego desarrollar otros nuevos de manera inductiva, basados en aspectos recurrentes y relevantes de los datos. El enfoque que adoptemos para la codificación variará ligeramente según quien lo haga. ¿Eres tú? ¿Es la persona que hizo las transcripciones? ¿Es una persona asignada únicamente para la codificación o también realizará el análisis? ¿O hay un equipo más grande donde a diferentes personas se les asignan diferentes roles, como transcribir, codificar y analizar? Dependiendo de quién esté realizando el ejercicio de codificación, habrá varias cosas que se organizarán en consecuencia. Por ejemplo, en mi caso, cuando tengo la oportunidad, prefiero transcribir personalmente las entrevistas en audio y realizar el ejercicio de codificación. De esta manera, siento que desarrollo más conocimientos y una relación más cercana con los datos, lo que me ayuda a desarrollar una relación más precisa con ellos y una interpretación más profunda. Vale la pena señalar que existe una diferencia entre gestionar y analizar datos cuantitativos y cualitativos. Mientras que con los datos cuantitativos el proceso de gestión y análisis de datos se puede separar, en la investigación cualitativa los aspectos de la gestión de datos se superponen con el proceso analítico. En esta diapositiva, veremos algunos enfoques de codificación con el uso de un ejemplo. El enfoque de codificación en vivo parte de las palabras de los participantes en un extracto de datos, es decir, una porción de datos extraídos de un todo mayor. Es importante no confundir este enfoque con el software informático para análisis de datos cualitativos que lleva su nombre. Al utilizar este método, por ejemplo, los agricultores participantes pueden decir que el empleo de prácticas agroecológicas ha mejorado la calidad del suelo en el hogar, pero les resultó difícil comenzar debido a la escasez de agua. En este caso, podemos utilizar dos códigos para los dos aspectos importantes de estas palabras. En primer lugar, la agroecología mejoró la calidad del suelo y, en segundo lugar, la escasez de agua. De esta manera, capturamos un aspecto positivo y uno negativo bajo el tema de interés más general de las prácticas agroecológicas. La codificación de procesos se centra en capturar acciones importantes en los extractos de datos. Por lo tanto, los códigos suelen estar en formato ING en inglés y verbos en español. Este enfoque se utiliza especialmente cuando se intenta comprender los comportamientos de las personas o sus acciones para resolver un problema o lograr una meta. Por ejemplo, utilizando el extracto de datos anterior, podemos codificarlo como mejora de la calidad del suelo y falta de agua para comenzar. En la codificación abierta, procedemos dividiendo los datos en partes discretas y les asignamos códigos iniciales para etiquetarlos. De al ejemplo anterior, podríamos ver que la agroecología mejora la calidad del suelo y sería difícil comenzar con la escasez de agua. Suele ir seguida de la codificación axial, paso que consiste en establecer conexiones entre los códigos creados y, finalmente, la codificación selectiva, donde una categoría central conecta todas las demás categorías creadas. En la codificación descriptiva, normalmente utilizamos sustantivos para crear códigos que identifican un tema sin mayor interpretación, como la calidad del suelo y la escasez de agua. Posteriormente, estos pueden interpretarse para asignar más significado a los datos. Para desarrollar un marco de codificación, revisamos nuestro conjunto de datos y asignamos la primera ronda de códigos a varios extractos de datos. En este proceso, las preguntas de investigación o intereses de investigación y barra diagonal o el marco teórico pueden guiarnos. Una vez que hayamos asignado los primeros códigos, revisaremos otros extractos de datos buscando contenido similar que pueda pertenecer a esos mismos códigos. Luego podemos realizar otra ronda de análisis de los conjuntos de datos para revisar los códigos asignados y decidir si es necesario realizar cambios. Una vez que hayamos desarrollado una lista de códigos que sean relevantes para los datos y para el interés de la investigación, cotejaremos los extractos de datos de varios conjuntos de datos, por ejemplo, entrevistas, notas de campo, etcétera, con sus códigos. Luego podemos buscar temas en nuestros códigos y agruparlos en categorías. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, los códigos que mejoran la calidad del suelo y el difícil comienzo con la escasez de agua pueden caer, respectivamente, en categorías principales como éxitos y desafíos del tema principal, la implementación de prácticas agroecológicas. Las categorías que hemos obtenido, como mencionamos brevemente anteriormente cuando analizamos los enfoques de codificación, deberán estructurarse en función de sus relaciones, es decir, la codificación axial. Esto puede requerir la creación también de categorías o temas principales y subcategorías. Después de haber estructurado jerárquicamente las categorías y temas, necesitamos evaluar los temas y la estructura temática. Es decir, hay que comprobar si se pueden ordenar de forma más adecuada y comprobar cuántas entradas hay en cada tema y si se pueden incorporar a otros, o dividir, o hay que descartar. Estos pasos muestran una diferencia principal con los datos cuantitativos, donde la naturaleza de los datos no cambia en el proceso de manejo y análisis de datos. Mientras que en un enfoque cualitativo el manejo y el análisis de datos cambian su naturaleza, por ejemplo de audio a texto, del texto a códigos o, a veces, también a diferentes idiomas. Dentro de un enfoque cualitativo los datos finales son muy diferentes a los que tenías cuando empezaste. Para representar visualmente el ejemplo mencionado anteriormente, nuestro tema general sería implementación de prácticas agroecológicas. Luego, las dos categorías principales que representan los aspectos positivos y negativos identificados en los datos serán los éxitos y los desafíos, bajo los cuales podemos ubicar nuestras subcategorías de mejora de la calidad del suelo y comienzo difícil con la escasez de agua. Sin embargo, al revisar la organización estructural de los temas y categorías, podemos encontrar que necesitamos agregar otra capa de categorías donde la calidad del suelo cae bajo la categoría más amplia de biofísico y el difícil comienzo con la escasez de agua bajo la de recursos. Un consejo útil es el uso de un libro de códigos para realizar un seguimiento de todos sus códigos, por ejemplo, una hoja de cálculo de Excel o un documento de Word. En el libro de códigos, asigne una descripción al código, según el tema o noción a la que se refiere, junto con la fecha y la persona que creó el código si trabaja en equipo. Es importante crear códigos que sean lo suficientemente genéricos para ser aplicables a múltiples extractos de datos, pero al mismo tiempo, lo suficientemente precisos para el proceso de análisis. Es útil tener códigos que contrasten entre sí, con miras a tener los aspectos positivos y negativos de un tema o tema. Los códigos deben agrupar porciones de datos relacionados con el mismo tema. Cuando hay más de un codificador dentro de un equipo, es una buena práctica hacer que verifiquen la codificación de los demás para garantizar la precisión. Después de codificar, ¿cuál es el siguiente paso? Sería desarrollar una narrativa a partir de códigos, categorías y temas, y plasmarla en un informe o una tesis, pero eso iría más allá del propósito del proceso de gestión de datos. Estos son algunos recursos útiles para explorar algunos de los puntos cubiertos con más detalle. En caso de que esté interesado, las diapositivas de esta presentación, así como muchos más recursos, se pueden descargar de nuestro sitio web en stats4sd.org. Muchas gracias.